El caso de Pedro Antonio, muy parecido a Pedro Infante. Cientos de gentes piensan que Antonio Pedro es Pedro Infante. Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Un día 15 de abril, precisamente del año 1957, México y el mundo se consternaron. La noticia de la muerte del más grande ídolo de América Latina, quizás más aún que Carlos Gardel, el argentino, corrió como reguero de pólvora. El pueblo no lo podía creer. Del espantoso accidente aéreo en que perdiera la vida Pedro Infante, solo quedaron hierros retorcidos. Restos sanguinolentos, acá y acuyá. Y como a propósito, algunas pertenencias del cantante que sirvieron para identificarle y certificar su deceso. Inclusive, la esclava de oro y el casco de platino. Una noticia de tal magnitud no pudo ser digerida por su público, que lo amaba. La prueba está en que sus canciones siguen vigentes, como aquel amorcito corazón que con la terciopelada y bien timbrada voz, conmovía las fibras más íntimas del corazón. Imitadores los hay por cientos. Igual que él, ninguno. O al menos eso es lo que piensan los escasos escépticos que han visto interpretar las inolvidables melodías en la voz de Antonio Pedro. Este se presentó recién en el palenque de esta ciudad, bajo una llovizna pertinaz y un frío que calaba hasta los huesos. La gente acudió a su presentación con el morbo de escuchar, criticar y destrozar al enésimo imitador de su ídolo. Sin embargo, la reacción tras escucharle fue diferente. El 90% de la concurrencia cree que Antonio Pedro sí es Pedro Infante, puesto que la mirada, su forma de caminar y muchos otros detalles coinciden asombrosamente con la figura y las trágicas circunstancias en que desapareció el ídolo de Guamuchin. ¿O es que el pueblo, su pueblo, quiere creer en las fantásticas historias que se cuentan acerca de su desaparición? ¿No se ha resignado la gente y acaso espera con gran ilusión el resurgimiento del mito, la reaparición del monstruo sagrado que fue Pedro Infante? ¿Verdad o no, la historia más ocurrida en el medio artístico nacional y que ya está trascendiendo a nivel del pueblo es la siguiente? Pedro Infante, mujeriego, una de ellas a la cual le costaría la carrera, la tuvo con la esposa de un funcionario de primer nivel de la política, alrededor de aquel lejano 1957. El político se enteró y propició un accidente aéreo, el segundo de Pedro Infante, del cual, se aseguró, no salió con vida. Se cantinflas apostaba su fortuna que Pedro seguía vivo. Él mismo aseguraba que lo tenía bien oculto en una de sus haciendas. Chespirito produjo hace unos años un capítulo de su serie televisiva, donde Pedro Galante, de formación del verdadero nombre, era encontrado por dos exploradores en una hacienda ubicada en zona selvática, claro, con la edad que debía tener en los tiempos actuales. Pedro quedó loco, ya sea por el accidente en que tal vez sí participó salvándose milagrosamente, o que Antonio Pedro ha cuidado todos y cada uno de los detalles para explotar la figura del máximo ídolo de México, sus respuestas a las preguntas planteadas son propias de un disléxico, cantinflescas, podríase decirse. Su voz es idéntica, avejentada, pero es idéntica al cantar y hablar. Su mirada y sus gestos son sintiparados a los de aquel. Su edad biológica, alrededor de los 70 años, también coincide. Antonio Pedro no dice que es Pedro Infante, la gente lo dice, asegura él. Afirma que no sabe siquiera quién es él, que una licenciada de México lo descubrió una vez, y que le puso el nombre de Antonio Pedro para resguardarlo de las posibles represalias de los descendientes de su enemigo. Luego de una de sus actuaciones en Reynosa, el locutor Efren Palacios Cano hizo una encuesta entre el público asistente. Dicen que este hombre sí tiene la placa de platino en la siena izquierda. Las fotografías que van anexas al presente artículo, una de Pedro Infante en su época dorada, y otra de Antonio Pedro en la actualidad, revelan coincidencias morfológicas entre las dos personas en cuestión. La nariz, el óvulo de la oreja, los labios, las cejas, la frente, la papada con sus respectivas arrugas, y la estatura, claro está, con 32 años de diferencia, no es lo mismo. Los tres mosqueteros que veinte años después, la pregunta más frecuente de la gente, ¿por qué esperó tantos y tantos años para volver a aparecer en público? Y Antonio Pedro responde con un hablar disléxico, no sabía de mí. ¿Por qué no usar su verdadero nombre en lugar de Antonio Pedro? Porque de esta forma puedo andar libremente, contesta, reafirmando parte de la historia que se cuenta líneas arriba de este artículo. Hay también situaciones en contra. Antonio Pedro no deja que el público le vea la placa de platino. Se le ve más pelo que cuando joven y usaba bisoñé. Y su cuerpo es flácido, no al del atleta de antes, aunque se explica por el largo tiempo inactivo. La dislexia o el padecimiento que no tiene una persona a hablar. De los velos del misterio que cubren la verdad. Y sin embargo ahí está la gente, ese público que quiere creer que su ídolo aún vive. Esa gente que no puede ser engañada, que oye con deleite el amorcito corazón o mi cariñito, en labios de Antonio Pedro, con esa tesitura y el timbre de voz que sólo Pedro podía imprimir. Dice ahora el cantante, todos los artistas empiezan por conquistar primero la provincia y finalizan en la capital. Yo empecé primero en el DF y luego recorrí la provincia. He estado en la Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí e incluso Los Ángeles, California. Donde se presenta, se llenan los escenarios por la curiosidad y una oculta esperanza de ver vivo a su ídolo. María del Carmen Courreges, quien se ostenta como su representante, contestó la siguiente pregunta del corresponsal de peligro. ¿No temen la demanda judicial de los familiares de Pedro Infante por usurpar la figura del ídolo y voz del ídolo? Y responde, llevamos una buena relación con ellos. Una anécdota cuenta que Antonio Pedro estaba cantando en Garibaldi cuando pasó por ahí uno de los hermanos del fallecido artista, tal vez José Infante, y cantaron unas estrofas a dúo. Alguien preguntó al segundo que si la persona que estaba ahí era su hermano. Sin embargo, lejos de responder, bajó a toda prisa y se perdió entre la gente. Irma, Durante, su última esposa, así como sus demás familiares, son infante entre ellos, no niegan ni afirman nada acerca del enigma. Entre todas estas circunstancias se levanta la gran duda. ¿Vive aún Pedro Infante? Usted, amigo lector, tiene la última palabra. Los familiares de Pedro Infante no afirman ni niegan nada con respecto a Antonio Pedro. Antonio Pedro, nombre artístico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.